Y hola gente, sean bienvenidos a un nuevo video para este canal. El día de hoy, como ya vieron en el título, en la mitra, estaremos haciendo un rico top que sé que les encanta. Me preguntarás, pero si hace no mucho hiciste un top de los top 5 mejores personajes de cada categoría. Y déjame decirte que sí, pero el día de hoy se vienen top 10 mejores gauch o medidores, como quieras llamarlo. Ya que han sacado varios personajes y a veces nos queda la duda de saber qué hacen sus gauch o cómo funcionan. Y pues ni sabemos ni cómo se activan o cómo se cargan. Así que el día de hoy, pues yo creo que viene muy, pero que muy bien. Así que antes de comenzar gente, con este video no olvides dejar tu rico like, tu rica suscripción. Y tengo una sorpresa gente, dicen las leyendas urbanas que si dejas tu like, te suscribes, comentas, compartes. Toshi, vendrá a tu cama a encuerarte. Ahora sí, sin más tiempo que perder, vamos a arrancar este top. Y en el top 10 nos encontramos al Goku Black Ultra. Un personaje queridísimo de mi parte. Y por no decir que fue el personaje con el que más llegué a rank más alto en PvP. O sea, era un personaje muy, pero que me gustaba bastante. Y hasta eso que no era como recomendable, ya que se puso muy de moda el Gofriza, que era morado. Y mi pobre Black era verde. Pero aún así lo seguí usando, que era una total bestia, ¿no? Y su Nick Gauch, por eso consideró que es muy buena. Vamos a explicarla de una forma rápida, fácil para toda la familia. ¿Cómo se carga? Pues tiene un parecido a la del Goku Puño Dragón antes del fragmento. Que se carga utilizando destrezas, solamente que tiene una pequeña desventaja. Que se carga de una manera muy, pero que muy lenta. Pero cuando la llegas a cargar, gente, es una total bestia. Te da lo que viene siendo una Ultimate. Quita desventaja de color. Te da bufos como vida, daño. Y algo muy importante, medidor de paciencia al 100%. O sea, digamos que le empezabas a hacer un combo, la cargabas, la utilizabas con una carta Strike. Y, o sea, estabas listo para escaparte y hacerle otro combo al rival y volverla a cargar. La Ultimate te la daban solamente dos veces. Pero creo que el medidor de paciencia, cada que la cargabas, te lo daban. Ese no tenía límite. Y por eso considero que mi queridísimo Kublai todavía sigue estando en este top 10. Vamos al top 9 y ya nos vamos encontrando a la chaviza, gente. Tenemos un personaje bastante reciente. Y me parece que tiene una unique outch bastante interesante. Más que nada se parece a la del Gohan Bestia que tuvimos en el Legends Festival, si no me equivoco. Que empieza siendo de una manera, por así decirlo, un medidor transcurrido. Que en cómo se carga el medidor transcurrido, pues no debes de hacer absolutamente nada. Se carga solito, ya sea en combate o en reserva. Después, cuando se carga la primera vez, pues ya se convierte en una unique outch de ataque que se carga con destrezas. Pero vamos a ver qué es lo que nos da el primer medidor. Nos da, anula la desventaja de afinidad de daño recibido propio 30 segundos. 20% de recuperación de salud para aliados 3 veces. Daño infligido más 25% para aliados y tiempo de espera menos 5 segundos para aliados. Para que puedas cargar de una forma, para que puedas cambiarlos de una forma más rápida. Si el medidor es de ataque, nos da roba de carta de estresa especial, que eso está muy bien. Ki más 100, infunde resfuerzo de habilidad que debilita un 20% el efecto de reducción de daño recibido del enemigo una vez. Pero también tiene una cosa que se puede utilizar también de una forma distinta el primer medidor. Ya que si lo tienes cargado en reserva y lo sacas, se consume y te da lo que viene siendo esto, que está bastante bien. Entonces ya dependerá tú cómo lo utilizas en combate o lo cambias cuando está en reserva. Y te da daño infligido propio más 60%. Destrucción de dos cartas del enemigo al azar. Ki menos 60 para el enemigo. Y sella la cadena devastadora del enemigo un 15 por 15 segundos, que no sé hablar. Así que por eso considero que el Gohan se lleva este top 9. En el octavo puesto tenemos al Broly Ultramorado. Un personaje que en el primer video de Unicauch que hice lo teníamos en el top 3 y ahora se encuentra en el top 8. ¿Cómo pasa el tiempo? ¡Qué nostalgia! Y vamos a hablar de su habilidad que me parece rotísima. No mucha gente ha hablado de su habilidad, pero para mí me parece muy buena. Dice, reduce a cero el medidor de paciencia del enemigo cuatro veces. ¿Y cómo se carga? Me preguntarás. Pues te tienen que atacar y pues ya se carga. Creo que al principio son como con tres cartas, dos. Y ya después suma lo máximo que creo que son como cuatro a tres cartas. Y dice que quita medidor de paciencia cuatro veces. Dice Ki menos 30 para el enemigo. Destrucción de una carta del enemigo al azar. Resto una esfera del dragón al enemigo una vez. 15% de recuperación de salud propia cuatro veces. Infunde la anulación de la acción especial del enemigo durante su cambio protector. O sea, anti-cover en pocas palabras por 10 segundos. Y cancela la degradación de habilidad propia. O sea, me parece un personaje muy bueno. Ya que para estar quitando cuatro veces del Vanishing y de una forma tan sencilla como es que te ataquen. O sea, eso sí te puede ayudar mucho ya que ponle que la cagas y te hacen un combo. Pues te liberas de una forma sencilla. Le quita Vanishing, le quita Ki, te suma vida. Y realmente es un personaje muy pero que muy completo. Y hasta eso que se parece con la habilidad del Baby. Pero el Baby lo vamos a ver más adelante ya que me parece más rota que ni la de Broly. Así que por eso considero que Broly merece este top 8. En el séptimo puesto tenemos al Magbin comprendido. Para mí una tremenda locura en su momento. Y que mucha gente no supo valorarlo y no sé por qué. Lástima que yo no me lo puede ganar en su momento. Y me preguntarás cómo se carga esta habilidad para las personas nuevas. Ya que es un personaje un poquito antiguo. Y déjame explicártelo de unas formas más sencillas. Y hasta eso que es una de las habilidades que se carga. O sea, que necesitas mucho para comprenderla. O sea, cómo se carga cargando Ki, gente. Es todo lo que necesitas. Y cuando se consume y se carga de una forma muy rápida, gente. Yo creo que si dejas cargando al personaje máximo, diría que como dos segundos. Pero quién sabe, ¿no? Hablando en minutos, en segundos Legends. Pues quién sabe. Pero pues sí se carga de una manera relativamente rápido. Y nos dropea lo que viene siendo roba. Carta de destreza singular. 15% de recuperación de salud. Siete veces, gente. Siete veces. Daño infligido de siguiente destreza física, más 40%. Y se puede máximo un 80%. Daño infligido de siguiente destreza de energía, 40%. Y lo máximo igual, 80%. Y lo mismo pasa con la destreza especial, más 20%. Y lo máximo es 40%. Dice, siguiente daño recibido propio, menos 20%. Eso está bastante bien. Y lo importante, gente. Medidor de paciencia, más 100%, cinco veces. O sea, cargas el medidor de una forma rápida. Te dropea bastantes buffos. Y todavía te da Vanishing por cinco veces, gente. O sea, es una locura. Y ese medidor lo puedes cargar relativamente muy rápido. O sea, mientras con veas, lo cargas. O sea, una habilidad realmente muy, pero que muy rota. Ya nos vamos acercando a la mitad del top. Y en el sexto puesto tenemos a Super Baby 2. Un personaje que tiene la habilidad única. La habilidad única igual, o por no decirlo, se carga de la manera igual que la de Broly. Y me preguntarás, ¿por qué la del Broly la pusiste un poquito más abajo? Y la del Super Baby la vas a poner en este sexto puesto. Y déjame explicarte por qué si son muy parecidas. Se cargan, creo que de una forma igual, o por no decir la misma. Pero los buffos que te das son distintos. Y déjame leértelos porque son muchos más, ¿no? Dice, destrucción de una carta propia al azar y robo de una carta de destrés especial dos veces. O sea, cuando te activen esta habilidad única, te va a dar por dos veces lo que viene siendo carta especial. 20% de recuperación de salud propia, más ki propio, más 50. Cancela degradaciones de habilidad y estados alterados propios. Te agrega una esfera del dragón, destrucción de dos cartas del enemigo al azar. Ki menos 50 para el enemigo, reduce a cero el medidor. En esta ocasión son dos veces, pero considero que la de la habilidad del Broly son cuatro veces y esta del Baby dos. Pero creo que cuando le activas la del Baby, te deja más en la ruina que ni la de Broly. Y pues también te dropea cosas a ti, más que ni la que viene siendo del Broly. Y dice, inflige a todos los enemigos bloqueo de habilidad principal. Y cuando lanzas tu Ultimate y tienes la habilidad única cargada, bloquea que pueda cambiar el rival a un aliado que tenga. Así que por eso, me parece que este Broly merece este top 6 antes. No, este Broly no, este Baby merece este top 6 antes que el Broly. Empezamos el ni pa' ti ni pa' mi gente. Estamos en la mitad del top y en el quinto puesto con el Gohan Super Saiyan 2 Ultra. Un personaje muy odiado por muchos ya que tenía muy habilidades muy rotísimas y por llamarlo así, un poco guardas, ¿no? Pero ¿en qué consiste su habilidad ya que venimos? Por eso no para hablar de su Game Game Hack para todo, ¿no? Bien, ¿en qué consiste? Se carga de una manera muy sencilla como pasaba con la habilidad del Ultra Instinto Completo LF. Que se carga, que se carga, que no sé hablar, con destrezas. Básicamente, se carga con destrezas y cómo funciona o cómo te la activan. Básicamente, ponle que el rival te hace un combo y gasta una carta Strike y tienes la habilidad cargada. Pues el Gohan hace una animación y pues te salva, por así decirlo, del combo. Está bastante bien y no es como que se cargue de una manera difícil. Ya lo vimos que se carga con destrezas. Así que es muy fácil acabarte esas habilidades. Te da hasta tres oportunidades para salvarte. Y por eso considero que este Gohan merece estar en este top por cargar su Gauche de una manera muy sencilla. Y pues de que, pues sí, más que nada, se carga de una manera muy sencilla y te puede salvar de algunos combos. En el cuarto puesto tenemos un personaje que le tuvieron que sacar una nueva dinámica para poder detenerlo. Y sí, estamos hablando del Goku Ultra Instinto Completo. Un personaje terriblemente temido en su época, gente. Era casi imposible pararlo, por no decirlo imposible, que hasta tuvieron que sacar la mecánica del top, ¿no? Así que bien, vamos a hablar cómo se cargaba su habilidad. Muy sencillo, gente. Se cargaba con destrezas. Cualquier destreza que utilizaras se cargaba y todavía su carta verde le dropeaba vida y le cargaba a la Gauche. Pero nosotros solamente vamos a hablar de la Gauche. ¿Qué hacía? En pocas palabras, hacía lo del Goku Ultra Instinto Morado, ¿no? De que le lanzabas cartas de Blast o de Strike y las esquivaba de una forma sencilla. Pero lo que tenía este a diferencia es que hacía un contraataque automático. Le tirabas una carta, te contraatacaba. Y es que, pues por decirlo, estaba muy roto ya que cargaba su Gauche de una manera muy fácil. Y también creo que se cargaba en reserva, ¿no? Cuando lo tenías en reserva, también se cargaba. Así que era muy, pero que muy complicado tocarlo. Ya que, pues siempre te contraatacaba. Siempre, siempre, siempre. La única cosa que tal vez no le hicieran tan rota es que eso no te mataba. O sea, ponle que ya estabas a un pedo de vida. Te hacía el contraataque. No te mataba, sino te dejaba a un pelito de vida para que te rematara con un tapa. Así que por eso considero que este personaje estaba rotísimo. Y su Gauche se encuentra en este top 4. En el tercer puesto tenemos a Hit Ultra. Una de las Gauche más temidas de todos los tiempos. ¿Cómo consistía? ¿Cómo se cargaba? Pues déjame decirte que se cargaba, pues básicamente haciendo nada, ¿no? Se cargaba solita. Y cuando la lograbas cargar, utilizabas una carta verde y detenía el tiempo, gente. Y eso significaba en su tiempo, porque también tenía muy buen daño. Era personaje perdido, gente. Hasta en un Rising te podías salvar, pero con la Gauche de Hit no te podías salvar, gente. Era personaje perdido. Y hasta eso que agradecemos que teníamos la mecánica del tapo, porque era como más fácil llegarle al Hit cuando utilizaba su habilidad. Pero casi si la sabías usar, era habilidad que se utilizaba siempre. O sea, no te podías escapar de una habilidad tan rota. Y me acuerdo que te tiraban como dos cartas, daba chance para dos cartas y la ulti que te terminaba dejando sequísimas. Así que por eso, considero que este Hit merece la medalla de bronce. La medalla de plata se la lleva el Goku Ultra Instinto Ultra. Mi personaje de portada favorito. O sea, visualmente se ve hermosísimo. Es mi favorito, gente. Miren cómo ahí se ve Laura del Ultra Instinto. Su vestimenta. O sea, su pelo. Todo, gente. Es hermosísimo. Y me preguntarás en qué consiste su habilidad única. Muy fácil. Es como si fusionaras la habilidad del Gohan Super Saiyan 2 Ultra y la habilidad del Ultra Instinto LF. Así literalmente. Solamente necesitamos saber cómo se carga. Y se carga, por así decirlo, se carga utilizando tu main ability. Utilizando una ulti. Utilizando... Ah, en reserva. También se carga en reserva. Y no sé si mal recuerdo carta verde. Ahorita verán si sí o no. Pero también creo que con carta verde se carga. Así que por eso considero que el Ultra Instinto se lleva la medalla de plata. La medalla de oro se la lleva Gogeta Super Saiyan 4 Ultra. El personaje que actualmente es el mejor personaje. Tiene la mejor gauch. Tiene las mejores habilidades. Es literalmente el personaje perfecto. Y su gauch en qué consiste. Se carga, digamos que la cagaste y te está haciendo combo. Con cualquier carta ayudas a que se active la habilidad. Digamos, creo que son aproximadamente con tres cartas. Pero cuando se le mueren sus aliados es con una. Literal. Es con una. ¿Y qué hace su habilidad? Pues digamos que la puedes gastar con una ultimate. Hace su contraataque. Le tiras una carta de strike. Hace su contraataque. Literalmente todas las cartas hacen que... O sea, Gogeta no le hace efecto. Cualquier carta. Ni la ulti, gente. Ni la ulti. Y digamos que tú estás desprevenido esquivando. Y te tiran una carta de blast. No importa. Literalmente todo activa. No hay forma de que no actives la habilidad del Gogeta. O sea, es una tremenda locura. Este Gogeta no hay forma de que lo pares. La única manera de pararlo es con Raizing. Por eso no hay forma. Indiscutiblemente Gogeta se lleva esta medalla de oro. Así que bien, gente. Espero que les haya gustado mucho este top. Que se hayan entretenido. Que se hayan informado. Y la voz ya no la aguanto, gente. De tantas repeticiones. Que tuve que hacer cuando me equivocaba. Así que ahora sí, gente. Yo me despido. Y nos vemos en un próximo video. Bye.